muy buenos días mi gente del canal esto es una bocina amplificada el cual pueden ver el modelo el cual es Ternomaster es una bocinita mi gente muy atractiva muy bonita pero al parecer ha tenido un problema bien grave digo grave mi gente porque si enfocamos acá podemos ver como está el integrado de salida pueden ver los capacitors como han reventado y me han comentado que le han conectado 24 voltios cuando en realidad es 15 si enfocamos acá podemos ver que son 15 voltios y le ha inyectado 24 es decir mi gente vamos a ver si podemos recuperar esa placa ya que está muerta pero es debido a un cortocircuito en este video vamos a detectar donde está el cortocircuito mi gente si es en el integrado o si es en algún capacitor o si es en algún capacitor de estos o si es en el regulador de 5 voltios si pueden ver acá la parte que voy a señalar es esta es la entrada del regulador no tenemos corto acá es la tierra y pueden ver tengo el cangrejito en la tierra pero si señalo acá en esta otra pata que es la salida de los 5 voltios también tengo corto pueden ver tengo corto en la salida de los 5 voltios es decir mi gente que este regulador me está haciendo cruzado pueden notar vamos a empezar por ahí para ver si en esa zona es que está el cortocircuito en caso de no ser así levantaremos el integrado de salida es decir que si nuestra placa logra encender podemos adaptarle otro amplificador en caso de que no aparezca el integrado original dale like y comparte muy bien mi gente ya hemos retirado nuestro transistor pueden ver acá hemos retirado nuestro regulador y como pueden ver hemos acertado si ven acá esta es la entrada donde tenemos corto pero en la salida vemos que si hay un cortocircuito la entrada no es esta pero la salida si es decir que nuestro regulador al parecer se puso en corto y según podemos visualizar también tenemos un diodo desbarazado acá el cual también vamos a reemplazar pueden notar tenemos este diodo al parecer mi gente parece que es el diodo del cargador de la batería de la batería también esta desbaratado lo vamos a reemplazar y el regulador y vamos a ver mi gente si podemos tener nuestro equipo nuevamente con nosotros pero encendido porque ya sabemos que el amplificador está variado y en caso de no conseguir ese integrado de salida tendremos que implantarle otro dale like y comparte esto es electrónica mario tutoriales muy bien mi gente ya hemos reemplazado el regulador pueden ver esta es la copia digo la original que tenía la cual está dañada la hemos reemplazado este otro pueden ver acá el seno está abierto en el centro pero no me está midiendo corto por eso lo monté pueden notar no tenemos corto ni aquí en este punto pero en el centro si porque estoy haciendo tierra pero en este aquí no ni acá es decir que vamos a probar para ver si ya tenemos los 5 voltios o a ver si ya nuestro equipo enciende vamos a proceder a inyectar corriente para luego mostrarlo seguimos muy bien mi gente vamos a proceder ahora mismo a conectar ahí le estamos inyectando 12 voltios podemos ver que encendió pueden ver y ahí se queda en modo carga pero debe de quedarse encendido podemos ver que volvía enciende es decir que los 12 voltios no están dando vato para que pueda encender normal o hay que retirarle el integrado de salida pero ya podemos ver que está fluyendo voltaje y nuestro equipo es posibilidad de que vuelva a la vida hay posibilidad que vuelva a la vida mi gente dale like y comparte Mario Electronica Tutoriales y no 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 Gracias por ver el video